hola soy Fuego Juego Maneo y bueno hoy 12 de octubre el día de la espanidad os voy a enseñar las ciudades de toda españa aquí veis la primera de ahí arriba es madrid es la capital de españa ahí está la primera aquí veis con muchos rascasieros son cuatro de las cuatro torres y aquí la segunda de españa es la de barcelona en cataluña que aquí veis las tres con la torre acbar la torre moffle y los teals y muchos rascasieros también más que madrid la torre de sepsa la torre de cristal la torre de espacio y la torre de españa y mucho más y aquí la tercera que más me gusta es la de sevilla y andalucía lo estáis viendo ya aquí veis la giranda la zeta y la torre de sevilla y mucho más aquí bilbao que tiene la torre y verdora aquí está valencia málaga colba ahí está que yo estuve ahí gijón en asturias ahí está las palmas de canarias no tiene ningún rascasiro sólo tiene una catedral y unas casas y viviendas y aquí palma de mallorca aquí veis que estáis las valerales es una iglesia muy grande aquí está salvagosa un sitio muy grandioso con una cultura es de alagón aquí está barajos santa cruz de tenerife vigo en galicia murcia alicante donde se encuentra en el meridón coloras casieros valladolí granana san sebastián y torero nada más pues bueno chicos el día de la española que se celebra como cada un año y nada más chicos espero que os haya gustado este buenísimo vídeo del día de los españoles y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo adiós adiós adiós